Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Para amar no hay que jugar todo el tiempo a filosofar, me fue preciso incorporar lo que soñé, lo que viví y que te ha hecho salir desde mí y hacia ti. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución, tú me ves como una flor, que al conjugar quiero pensar la maravilla que ha echado a andar al poderte amar. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. También te quiero así, con mis dolores, mis frustraciones vivo junto a ti. Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí. No creo que tu belleza se marchite, si el peso de los años procuro que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.